César Elvir fue presentado a audiencia indagatoria porque hace un mes agredió físicamente a su pareja. No obstante, ella se presentó para retirar la denuncia. Mientras tanto, el detenido acepta que cometió un grave error. Problemas que tuvimos en la caja. ¿Ya andaba tomando? No, yo no tomo. ¿Fue una discusión la que comenzó? ¿Y hubo algún golpe? ¿Pero a usted se arrepiente? ¿Usted reconoce que falló? Sí. ¿Y ella le está dando una oportunidad? ¿A dónde vive usted? ¿Usted trabaja? Sí. En la Grecia. ¿Tiene niños con ella? Sí. ¿A dónde vive usted? ¿Y usted cree que la relación, pues, pueda mejorar? Haga fin de la separación. Sí, que estoy con ella. ¿No le han pensado en una separación? ¿Y el problema cuándo fue? Es como un mes. ¿Y su pareja cómo fue? Estaba en la casa. ¿Y quién llegó a capturar? La policía. ¿Usted ya sabía que ella lo había ido a denunciar? Sí. ¿Y es que tarde o temprano llegaba la policía entonces? ¿Y es la primera vez que pasa esto, César? ¿Que discute y le pega? Sí. ¿Se dejó llevar usted por el enojo? Sí. ¿Y ella cómo ha sido con usted? No. No. ¿Y el niño cuántos años tiene? Va a cumplir tres. La fémina buscó un abogado privado para que le ayude a que su pareja recobre la libertad, ya que le está dando una segunda oportunidad. Pensábamos que iba a recobrar la libertad en esta audiencia indagatoria, pero no fue así, pues, ya que a veces, cuando se trata de maltrato familiar, más que todo, si se tipifica que hay lesiones agravadas, pues ya lo tipifica el Código Procesal Penal como un delito. Y, por ende, pues, no pudo ser posible lo que es que quedar en libertad en esta audiencia indagatoria. Sí, efectivamente, pero sí, ya en la audiencia inicial, si Dios lo permite y el trabajo que realicemos, pues él va a quedar en libertad. Supuestamente, César nunca había agredido a su pareja, pero hace un mes discutieron en la casa, donde le dio un golpe en el rostro. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.